Oye, lo que se terminó hace tiempo, no me llames más, no me busques más Acompaña tu sentimiento, no me hace falta tus besos No insistas, no me llames más que yo, yo no te quiero escuchar No me pidas, que te perdone porque yo ya no te creo, jugaste con mi corazón y ahora tú te quemaste con fuego Ciego, no vuelvas a llamarme, que no voy a contestarte, tú fuiste la que fallaste, por eso yo te olvidé Oye, yo soy la que se jabonero, gallina de casa, no corre lejos, ya no me llames porque yo no te creo Ni porque reces un credo, me metiste, me fallaste, me traicionaste No vuelvas a rogarme, anda, cuéntale a la gente y diles que yo te boté Oye, yo te tiré pa' la calle, dile a la gente que yo te boté, ya no te quiero, no te deseo, ya no te quiero, ya no te quiero ver Oye, yo te tiré pa' la calle, dile a la gente que yo te boté, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ver ¿Qué te pasa? Estás llorando, ¿qué te pasa? Estás llorando, jugaste con fuego Y mira que te estás quemando Yo te tiré pa' la calle, dile a la gente que yo te boté, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ver Mami, esto es con usted, pa' que respete ¿A quién? A negro Jose Vuelvo y te repito que, pa' que respete Espero que lo entiendas bien, a negro Jose Que conmigo no se juega, pa' que respete Yo te lo dije y tú no lo entendiste Conmigo perdiste Y no me digas que te arrepentiste, pues ya no te creo, tú conmigo mala fuiste Ya no me busques, ya no me llames, ya no me ruegues porque yo no te creo, no No me hace falta tu caricia, ni el olor de tu cuerpo, ni tu risa, ni tu pelo Estando sin ti, yo me siento mejor, como no, óyelo Ya no me busques, ya no me llames, ya no me ruegues porque yo no te creo, no Pedro Quiñones, déjala que siga andando, que yo la agarro bajando La estoy chequeando, que está vacilando, pero ella no sabe que yo tengo el mando Oye, yo te tiré pa' la calle, dile a la gente que yo te boté Ya no te quiero, no te deseo, ya no te quiero, ya no te quiero ver No te deseo, ya no te quiero Ya no me busques, ya no me llames, ya no me ruegues porque yo no te creo, no No quiero que me llames, no quiero ni tocarte Siento rabia que fallaste, y ahora vienes a rogarme Ya no me busques, ya no me llames, ya no me ruegues porque yo no te creo, no En Colombia dicen, suertes que te digo En México, que te vaya bonito Y en Ecuador, te pidiaste conmigo Esto es un producto pa' la historia ¿De quién? Tú sabes ¡Ay!